En las playas y en los centros turísticos también hay elementos de Cruz Roja Salvadoreña. Ellos están listos para atender todo tipo de emergencias. Conozcamos los detalles de inmediato con la periodista Iliana Leiva. Ella se ha trasladado en esta ocasión hasta el lago de Ilopango. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, el lago de Ilopango es uno de los puntos turísticos más visitados por los salvadoreños durante este periodo vacacional. Precisamente por esta situación, al menos 13 salvavidas y 8 socorristas permanecen en el Turicentro Apulo para brindar la atención necesaria a todos los salvadoreños que lo necesiten. Los socorristas hablan sobre las atenciones diarias que brindan, tanto en rescates acuáticos simples como en los profundos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Este, aquí en el lago se da bastante, aproximadamente tenemos unos 3, 4 rescates por día. Este, más que todo son niños, verdad, que a veces son descuidos de padres por estar en otras cosas. Los niños los dejan solos en la orilla y ahí empieza el rescate. De simple estamos hablando de aquí en el lago que hay unos 5 o 6 metros de la orilla. Ya en un rescate profundo estamos volando ya bien retirado de la playa, verdad, en el cual estamos hablando de unos 15 a 20 metros. Para nosotros lo volamos con un rescate profundo. Justamente este día, Cruz Roja Salvadoreña desarrolló un simulacro de rescate simple para ver la capacidad de respuesta que tienen todos los elementos ante cualquier emergencia que pueda surgir durante este periodo vacacional. ¡Suscríbete al canal! Tanto los salvavidas como los socorristas dicen que su vocación de servicio para la población los mantiene activos sin importar de qué fecha se trate. Escuchemos las declaraciones. Hasta donde las capacidades nos lleven y Diosito nos lo permita, siempre vamos a estar sirviéndole a la sociedad y a nuestro querido pueblo, poniendo nuestro granito de arena, prestando servicio y evitando, como se lo manifesté, las muertes por ahogamiento, prevenir eso. ¿Qué significa para usted Cruz Roja Salvador? Significa mi corazón toda una vida. Sí, amo la institución. Cruz Roja salvadoreña mantendrá desplegados a todos los socorristas y salvavidas en las diferentes playas y centros turísticos del país hasta el próximo domingo. Con esta información, regreso con ustedes. Feliz tarde.